Nos encontramos ahora en la pequeña calita de Caló Blanco, el Escalón Blanco. Vamos a intentar bajar, la bajada es muy complicada, es una de las bajadas más complicadas que existen en la isla a la hora de llegar a una cala de baño. Vamos a intentarlo despacio porque es vertical y con muchas piedras. Si conseguimos llegar, merece la pena. Vamos a ir de lado, bajando de lado y muy despacio. El escalón es muy vertical. Con paciencia y una caña creo que lo podremos conseguir. Bueno, seguimos despacito. El sonido de un avión que en estos días la isla es muy visitada, de turismo. Aquí estamos pero este año el mar se ha tragado la arena que había y no hay posibilidad de baño. Nos encontramos con una entrada de agua pero sin ningún tipo de arena blanca que tenía. Las algas se han almacenado aquí. Otros años ha tenido un poquito de arena blanca y era muy bonita. Este año nos ha tocado otra cosa. La ciudad es muy importante. Lo viven de los pocos. Vamos a ir de la ciudad. Vamos a ir de la naturaleza. Lo viven de la ciudad. Tantas, con milionas. Levemos. Tantas, con milionas. El mar manda, sobre todo en la isla de Menorca. Bueno, pues ahora nos espera esta subida. Que, evidentemente, habrá que hacerla dejando el estabilizador en el bolsillo. Ha sido todo. Un abrazo.